La primera es la triste noche, para mí que ando y te ando Pero para los que sueños entran, yo los de la vida ando Salí, yo sé, yo salí, salí, que te quiero ver Aunque me no ves, ya ni si sabes que eres Es una hermosa peña con un montón de actividades que Eva les va a contar A cargo de mucha gente que se sumó Todo esto va a ser a beneficio del Salón de Barrio Moscón y Viejo Que en este momento está realizando todas sus actividades bajo un techo de chapa En la casa de una vecina que lo prestó Y bueno, el frío, la lluvia, ya no nos están dando tregua Así que necesitamos urgente ese salón Lo recaudado entonces va para allá Exclusivamente, sí Esta es la primer peña de una cantidad que tenemos pensadas de aquí en adelante Las mamás de la cooperativa de Suma de Voluntades Que la mayoría ya conoce, están haciendo locro Guiso de lentejas, unas pizzas, va a haber algo para tomar Y un poquito las actividades allí en el barrio San Martín Los sábados tenemos el comedor, entre los tres barrios tenemos casi 400 nenes Después tenemos lunes, miércoles y viernes el acompañamiento escolar Más o menos también son 100, 200 nenes en acompañamiento escolar Y también se les da la merienda esos días Así que bueno, estamos necesitando del apoyo de todos ustedes El trabajo de las recorridas nocturnas también que hace Suma Muy importante Todas las noches la gente que está en situación de calle Tiene su plato de comida caliente Así que bueno, quería sumar como parte del trabajo Del gran trabajo que hace Suma ¡Gracias!